Hola amigos, bienvenidos al caprichoso mundo de la cuarefilia. Soy el Dr. Pez y hoy vamos a hablar de Cryptocarion y Rytans. Hoy os traigo una mala noticia. Bueno, para unos será buena y para otros no tanto. El vídeo de hoy es serio, teórico y sin bromitas. Lo siento mucho por el público que le guste los toques de humor. Ya está bien. ¿Pero qué cojo? ¿Quién ha dicho eso? Estoy aquí, brindao. No te engañes a la gente. Sabes que lo vas a ver. Periquito este. Cómo me conoce el condenado. Bueno, déjame que me lías. Como siempre os voy a describir el parásito, forma, tamaño, natación, cuáles son los daños que ocasiona, los síntomas que exteriorizan los peces con foto incluida. Vamos mejorando. Y por supuesto, el vídeo, el microscopio y los tratamientos. Lo primero, comentar que este es el punto blanco del marino y tiene muchas similitudes con el itiopitídeos de agua dulce. Como este vídeo ya le he hecho, me voy a arreglar la explicación. Cariño, no seas vago y explícalo. No os caséis nunca. Es la infección más común en los peces marinos. Tiene forma de globo o de masa y se mueve cutáneamente por el cuerpo y aletas del pez con su borde lleno de cirios. La fase adulta se llama igual que la del itiopitídeos, de trofontes y las crías que lleva en su interior, tomitos. Si queréis detectarlo a partir de 40 aumentos, pero si queréis verlo bien, subir a 100. Os lo voy a explicar más gráficamente. Héctor, déjale coger las cosas al niño para tus vídeos. Este parásito encapsulado se aferra al pez causando daños en aletas, escamas y branquias del pez. Una vez acaba su ciclo, que dura aproximadamente unos 14 días, libera a sus crías, unas 200 por cada de trofontes más o menos. Estas irán buscando nuevos huéspedes para seguir contagiando. Los síntomas iniciales son manchas blancas, nubosidad en los ojos, exceso de mucus y problemas respiratorios. Los peces comenzarán a rascarse con los corales, con la grava o incluso con los cristales. También los vamos a poder ver respirando de la superficie o junto a la salida del filtro. Esto significa que tienen muy pobladas las branquias de Cryptocarion y Rytans. Este parásito está latente en prácticamente todos nuestros acuarios. Es oportunista, como casi todos, y se aferra al pez cuando éste se debilita por los motivos que voy a explicar a continuación. Altas concentraciones de nitrito, nitratos o amoníaco, cambio de pH, cambios de temperatura, problema de jerarquía con los peces que conviven con él y, por supuesto, transporte o cambio de acuario. Hay ciertos peces más susceptibles a la infección de este parásito, sobre todo la familia de los acantúridus. El típico hepatus es uno de ellos. Y como siempre, ahora toca el vídeo al microscopio. ¡Gracias! 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 Tratamiento. Pero, ojo, esta dosis no se puede añadir de golpe. Lo ideal es añadirla mínimo en tres días hasta llegar a esta cantidad. Digo esto porque si lo hacéis de golpe, 0,40 ppm, os podéis cargar todos los peces. Una vez pasen 14 días, que fue lo que dijimos que duraba el ciclo de este parásito, hay que ir haciendo cambios de agua para ir rebajando la medicación a niveles que no sean tóxicos o peligrosos a largo plazo. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy de CryptoCard and Irritance. Hacía tiempo que quería sacar un parásito marino, espero que os haya gustado. De ser así, darle a like, suscríbanse y activen la campanita para que les avise de futuros vídeos. Se despide de vosotros, el Dr. P.